...de rinde la paz por Venezuela, hablando se entiende la gente, por eso es que va la constituyente. Bueno, me parece excelente este centro de votación emergente en virtud de que estos apátridas imperialistas, saboteadores y terroristas de oficio, quieren impedir el libre ejercicio al voto por la constituyente. Triunfa la paz, el amor y ese renacer y ese reencuentro hacia la memoria de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Estos tres meses en la parroquia del Paraíso, que por las redes sociales la oposición ha dicho que ha sido atacada por organismos del Estado, pero realmente cuál es la verdad de estos tres meses en la parroquia del Paraíso, usted en lo personal, ese asedio. Mira, el asedio, todos conocemos que viene impuesta por gente de mucho odio, de mucho veneno, de mucho poder económico, que agarran mentes incautas y gente para pagarle y esa feroz guerra asimétrica de medios, el veneno que le ponen a nuestra juventud y a mucha gente.